Para que vean que estamos juntos con la sociedad civil, juntos con la democracia, juntos con la democracia. Así fue sellado el convenio entre FUSADES y el Tribunal Supremo Electoral, en la que facilitarán participar con más de 200 observadores en los principales departamentos del país, en la que verificarán el desarrollo del proceso electoral. Para que podamos participar y asegurar de alguna manera que estamos contribuyendo a consolidar la democracia, por un lado, pero también, por otro lado, a que se respeten las reglas bajo las cuales se deben llevar a cabo el escrutinio y todo el proceso electoral. Somos el primer organismo colegiado que le rinde cuentas a la nación, y ese fue un proceso de parto bastante duro al interior del organismo colegiado, ¿De qué íbamos a rendir cuentas? Entonces hay que rendir cuentas de todo, a la sociedad, y qué bien que nos pudieran acompañar y también señalarlo en más de algunos de sus estudios, porque también FUSADES a veces no señala algunos aspectos positivos. Los observadores, integrados por delegados de varias instituciones no gubernamentales, recopilarán y examinarán información sobre la pureza, integridad y transparencia de las elecciones legislativas y municipales del próximo 4 de marzo. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.